¿Qué tal amigos de COSTERWORLD MX? En esta ocasión hablaremos sobre cómo está el parque en octubre Y pues está un poco lleno A estas ahora son las 7 de la noche y ya empezó el DJ Y si comprar un pase de terror Recomiendo que a las 7 en punto vayan a formarse Dado que pues ya hay poca gente Por ejemplo ahí tiene más o menos, pero esta casi no tiene gente La de escape zombie Entonces pues esto ahora pueden recorrer la mayor cantidad de atracciones En las noches se llena En cuanto a Boomerang, cuenta con 80 minutos de tiempo de espera Bastante Y Wonder Woman tiene un tiempo de 25 minutos Bastante bien Pues dado que no deja empezar prácticamente con nada Así que vamos para allá Y 25 minutos después salimos de Wonder Woman Está muy chida realmente Sí me gusta Tiene muchas fuerzas que Que son inesperadas Entonces está muy muy chida La recomiendo ampliamente Wonder Woman de Six Flags México Ahora vamos a ver qué más hay en el parque Recuerden que a las 7 empezaron las zonas de espanto Así como las atracciones de terror Y a las 8 es el show estelar En el teatro Samoa Ya se han agregado más souvenirs a lo que es la tienda Y realmente están muy chidas Las playeras Sudaderas Tazas Tazas Gorras Esta está chida Es Team Azul O Team Rojo Y las playeras Tienen un costo de 500 pesos Las sudaderas 1200 Y para los más pequeños De igual forma Hay disfraces Recuerden que son los únicos que se pueden disfrazar en el parque Adultos y jóvenes Mayores Bueno, o niños mayores de 12 años Ya no pueden disfrazarse Únicamente niños menores de 12 años Un disfraz de niño con 600 pesos Y la gorra de festival 300 pesos Y ahora en Pueblo Hollywood Está Batmander White Esta montaña rusa Pues de hace 21 años 22 años Querida por muchos Yo he dado por también muchos Entonces esta montaña rusa Tiene 60 minutos de tiempo de espera Y pues espero que tenga dos trenes operando Vamos a ver si si Y efectivamente Tiene dos trenes operando en este momento Batmander White Y con una fila de 60 minutos En cuanto a Justice League Bottle 4 Metropolis Tiene 45 minutos Pero recuerden que esta tiene una fila para personas sin acompañante En la cual básicamente la fila casi siempre es cero En cuanto a Cori Sanity Pues el tiempo de espera aproximado Yo le calculo igual como en 45 minutos a una hora Y ya se encuentra funcionando Dejó de operar como por dos días Pero ahorita está funcionando sin ningún problema Y este es el ambiente que está en Six Flags México Con el DJ frente a Cry Sanity Ahora vamos a la primera zona de espanto que está en esta zona Que es de Zombie Recuerden que si tienen algún tipo de Repelente de monstruos Como el que tiene el niño No es válido en las zonas de espanto Así que... Bajo su riesgo Lesh... Ahh! Ya! Ya! Ah! Ahora uno deakers No sabe nada Bueno, creo que hasta aquí llegó la zona de espanto Me gustó más que veces pasadas realmente Y pues como se dio en cuenta Esto se centra Más que nada en Se centra en algunos casos Ya me di cuenta que no en todos Ok, este es muy tripofóbico para algunos En las sierras Pero pues ya de este lado Se ve que hay diferentes tipos de zombies Vamos ahora hacia La otra zona de espanto Y otros juegos Vuelo alpino es de los pocos juegos Que se mantienen abiertos Después de las 7 en esta zona infantil Recordemos que la zona infantil Cierra a las 7 A pesar de que está el buffet El buffet Realmente Pues es lo que ya había Habido antes de esta fecha Que son El show de los Looney Tunes Algunos personajes disfrazados El área infantil Y algunos alimentos Que se introdujeron como novedad Pero pues En cuanto a la hora de cierre de atracciones Se mantiene a las 7 de la noche Como se pueden dar cuenta Y hay algunas excepciones Como Vuelo alpino Y esta montaña rusa Superman Krypton Coaster Dark Knight Cuenta con 45 minutos De espera Y a esta hora 8 de la noche Todavía no se llena la atracción La presión Entonces pues Es recomendable adquirir Las atracciones Desde antes Y a las 7 Empezar con ellas Y Medusa cuenta Con un tiempo de espera De 90 minutos Y ahora nos entraremos En la zona de piratas Llegamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!